Como usted ve, ya estamos en un avance del 85% podría decir yo, con la obra. Pues bueno, te voy a contar un poco de la historia, cómo empezó todo esto, ¿no? En realidad, como te narraron mis compañeros vecinos, colaboradores de aquí del barrio, teníamos una iglesia muy pequeña y año a año nos visitaban más feligreses, venían muchos feligreses de todas partes, Santo Domingo, de todo lado, hasta de España, y vienen aquí por la devoción del niño Jesús. Entonces, un grupo de mujeres empezamos, vamos a liderar, compañeras, lideremos, nosotros sí podemos, tomemos la batuta, como quien se diría, para sacar adelante este barrio, porque este barrio ya es hora de que comience a relucirse con una obra muy importante como es la iglesia. Y en realidad, así empezamos, trabajando, realizando vinguitos, vendiendo, como quieren decir, canguiles, vendiándonos de todo, eso sí le digo Pepito, vendiándonos de todo, hasta que la gente comenzó a motivarse, a motivarse, a ayudar, nos apoyaron al trabajo, nosotros se agruparon, como quien diría, al trabajo y comenzamos a realizar. Estuvimos exactamente año y medio en la sindicatura, con las compañeras síndicas. Entonces, de ahí se unieron un grupo de tres personas más, de colaboradores, don José Conejito, don José Huamán, la profesora Julia Castillo, Julia Jaramillo. Entonces, decidimos que ya es hora, ya es hora de trabajar y empecemos. Y ahí empezamos también a gestionar, gracias al apoyo de la señora alcaldesa, ella nos ayudó con los planos, con el estudio de la iglesia y todo lo demás, para empezar, para empezar. Luego dijimos, vamos a poner el primer granito de arena para empezar la obra. En realidad empezamos con un valor de cinco mil dólares trabajado por la sindicatura, porque la gente ya nos comenzaba a decir, comiencen a trabajar y les vamos a seguir apoyando. En realidad fue así, empezamos a, como quiere decir, salir del piso y la gente comenzó a llegar con sus donaciones. Los devotos de Niño Jesús han llegado con sus donaciones y es así, por ello que está la obra en ese avance. Sí, en realidad, pues desde antemano que me haces recordar en enero, ya les hago la cordial invitación, ¿no? Para el 26 de enero que estamos de, si Dios mediante lo permite, vamos a hacer la inauguración de la iglesia y ahí pues a celebrar la fiestita del Niño que año a año venimos haciendo. Y de los milagros, pues en realidad son muchos, en realidad son muchísimos milagros que el Niño de Dios, primeramente, el milagro más grande que para mí es que nos mantenga con vida y salud. Con vida y salud yo pienso que con eso tendremos todo y tenemos manitos y pies para poder seguir trabajando. Y son muchos milagros más, porque si te pongo a contar, en realidad son muchos que cada uno de vosotros tenemos distintas, de tinta fe, ¿no? Y tenemos los milagros ahí cumplidos. Cuéntanos un poquito de la fiesta. El señor que antecedió ya nos contó cómo se hace la procesión y todo, esta parte. Pero cuéntanos un poquito de la fiesta. Ya regresan de Loja y con los romeriantes, ¿y qué hacen aquí? Bueno, pues en realidad regresan de Loja en la procesión que vienen con todos los devotos y aquí les tenemos preparado un rico estofado de gallina criolla, caldito. Tenemos, este, les tenemos preparado la conservita, de aquí mismo las personas que nos regalan para hacer la conserva, la lechecita, nos regalan la panela. Entonces les tenemos preparado todo eso para que a la gente que va llegando les vamos brindando todo eso. Y en la noche, pues este año, el año pasado tuvimos la presencia también de la señora alcaldesa que nos ayudó con un grupo de danzas para poder dar un poco más de realce año a año e ir superando ya, ya no solo hacer la comidita y cada quien a su casa. Ya hacemos la comidita, el programa que se realiza por parte de las personas. Es una noche cultural y el bailecito. Claro, en realidad les hago la cordial invitación de que vengan a conocer nuestro niño Dios y también que se aporten con lo económico, con lo que sea su voluntad, a las personas de buen corazón, de fe, que nos ayuden, que nos sigan apoyando para poder ser realidad esta obra tan anhelada. Perfecto.